Con su permiso, presidenta, compañeras y compañeros. Pocos temas son tan trascendentes para la humanidad como el cuidado y la protección del medio ambiente, porque de ello depende el futuro del planeta y la calidad de vida no sólo de las próximas generaciones, sino también de las actuales, pero además porque las consecuencias del daño ambiental son sólo un tema que pareciera que implica el futuro, que implica el mañana, y no es la realidad de hoy, nuestra realidad. Con esa convicción y con la claridad de que no puede haber pretextos y de que el cambio tiene que ser ahora, votaremos a favor del dictamen que está a discusión y que recoge iniciativas que hemos presentado desde nuestro grupo parlamentario. Se trata de una vez y por todas de eliminar por completo los plásticos de un solo uso para el 2025. Se trata de que los envases que se vendan puedan ser reutilizados, reciclados y biodegradables. Se trata de reducir la generación de desechos, garantizar su manejo adecuado y evitar la contaminación de ríos, lagos y mares. En suma, se trata de avanzar hacia un equilibrio ecológico en el que nuestra relación con el medio ambiente no sea devastadora, sino constructiva. Por todo lo anterior, en el grupo parlamentario del PRI reconocemos a las comisiones dictaminadoras por tomar la bandera de un México sin plástico que en el PRI hemos impulsado y hacerla una realidad en la ley. Sabemos, debemos tener conciencia de que la tarea no acaba aquí, sino que es amplia y debe ser permanente. Nos toca seguir avanzando en los pendientes que aún existen. Por ejemplo, hay que garantizar el cumplimiento de nuestros compromisos en materia de cambio climático y lograr una transición energética exitosa. Igualmente, tenemos que fortalecer el marco legal para promover la generación de energías limpias y reducir nuestra dependencia a los combustibles fósiles. Y algo muy importante, generar esquemas adecuados para que la agricultura, la ganadería y la pesca sean de verdad sustentables. No con incentivos perversos, sino con políticas públicas efectivas. Compañeras y compañeros, el planeta no puede esperar. Por eso, qué bueno que como Senado de la República actuemos con responsabilidad, con altura de miras y visión de futuro. No nos engañemos, no es un tema de discurso. De lo que hagamos ahora dependerá el porvenir de todas y todos. Por eso celebro la aprobación de este dictamen y les invito a seguir por esta vía. Hoy por la mañana tuvimos un evento en el Instituto Belisario Domínguez y firmamos un acuerdo para que los legisladores, antes de presentar una iniciativa, tengamos los elementos suficientes para saber si les sirven a la sociedad. Y si ya la presentamos y la votamos a favor, que los legisladores se comprometan a darle seguimiento para que existan políticas públicas y sea realidad su aplicación. Hoy les invito a que en esta materia, en esta materia tan importante para México, todos nos comprometamos, todos veamos que se haga realidad. Muchas gracias a todos por su atención.